La vida en el complejo del Parque Cívico de Denver será redoblada por medio de cámaras de vigilancia. Cada vez son más los delitos que se reportan en el área del Parque Cívico en el centro de Denver y por eso las autoridades están expandiendo la vigilancia por medio del programa de cámaras con el propósito de tener más ojos que capten cualquier incidente delictivo. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con los detalles de esta nueva iniciativa. Vanessa, ¿qué tan preocupante es la situación de la inseguridad en esa zona y cuál es la reacción de los residentes ante la ampliación de las cámaras de vigilancia? Luisa, de acuerdo a las autoridades, el índice de delincuencia en los últimos meses va en aumento y por eso se están tomando ese tipo de medidas. La mayoría de los residentes ven como algo positivo este incremento de cámaras de seguridad. El centro cívico de la ciudad de Denver ahora será más vigilado y no precisamente con más policías sino con cámaras de seguridad. Y es que el Departamento de Recreación y Parques de la ciudad, en conjunto con la policía, instalaron esta semana 14 cámaras alrededor de todo el área. Estamos tratando de disminuir los problemas que se dan en el parque y que obviamente la policía ha visto que la delincuencia en este lugar ha aumentado desde principios de año a la fecha y en comparación con el año pasado. De acuerdo a este funcionario de la ciudad, la próxima semana estos dispositivos estarán en línea y serán monitoreados por el Departamento de Policía y esto creará un ambiente en el que la comunidad se puede sentir más segura. No queremos que se repitan incidentes como el tiroteo que ocurrió el 20 de abril de este año durante uno de los eventos que se llevaba a cabo. Queremos que las actividades entre la primavera y el otoño sean lo más seguras posibles para los miles de residentes y visitantes que se congregan aquí. Una medida que muchos ven con buenos ojos, porque dicen, es algo que se necesitaba tiempo atrás. Las cámaras se hacen falta, especialmente en esta área, porque en esta área hay mucha violencia y yo he visto muchas cosas pasar por ahí, en esta área, que yo creo que las cámaras sí se necesitan. Las cámaras son parte del programa Halo, o en español Vigilancia en Lugares de Alta Actividad. Estas cámaras comenzaron a instalarse desde 2008 en áreas de alto índice de crimen. Residentes y personas que frecuentan la zona del Parque Cívico conocen de cerca los actos de violencia que, según dicen, se cometen usualmente. Un día vi como cuatro o cinco peleas, seguidas unas de otras. Para otros, la instalación de cámaras de seguridad no disminuirá el crimen, lo que se necesita son más policías. Personalmente, no creo que las cámaras funcionen, porque no hicieron nada por lo que me pasó a mí cuando me robaron. De acuerdo a estadísticas del Departamento de la Policía de Denver, 445 crímenes fueron reportados de enero a junio de este año, comparado con 330 durante el mismo periodo el año pasado. Hasta aquí la información, ahora vamos de regreso a los estudios con Luisa. Gracias, Vanessa. Por esa información, veremos qué resultado arroja estas medidas de seguridad adicionales. El juicio.